Y el doctor, ¿no ha llegado? No, yo tengo un rato esperando, le estoy loca que llegue para entrar. Sí, estamos todos. Bueno, yo desde que él llegue yo voy a entrar porque yo tengo desde muy temprano aquí. ¿Qué? ¿Usted va a entrar? Miren, déjeme decir la cosa. Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana con mi niña enferma que tiene un dolor de muela agudo. Yo estaba en la cafetería comprando un jugo y ahora vengo y te veo a ti y le veo a ella. No, yo voy primero. A mí nadie va a quitar el turno. Pero sé que aparte él está muy lejos porque yo tengo un rato que ir conmigo esperando al doctor. Y yo no lo había visto a usted todavía. Déjeme decirle que eso es un cuento viejo. A usted a mí no me va a quitar mi turno, estoy yendo. Doctor. Ah, ¿qué? ¿Me quieren quitar el turno y yo voy de primero? Yo voy a entrar con usted. Ajá. Claro. Y el paso, ¿ya no me va a quitar el turno a mí, no? Sientese, por favor. ¿En qué podemos servirle? Oye, yo me siento mal, yo me siento un dolor. Usted tiene que examinarme. Ah, ¿usted quiere que yo le examine? Claro. Con mucho gusto. A ver. No. A ver. Párense, por favor. No. Qué bien. ¿Cómo me encuentra, doctor? Yo le encuentro muy buena. Doctor, pero usted tiene que recetarme algo, yo me siento mal. ¿Recetarle algo? Yo me siento mal, tiene que recetarme algo. Bueno, eso digaselo al médico. Yo lo que soy es el carnicero y vine a traer un filete que se acaba. Doctor, aquí le traje el filete, tiene una paciente. Ah, póngamelo por ahí. Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy vamos a comer una lengua mechada, como a ti te gusta. ¿Es verdad? Sí. Ah, pues me voy a dar un duchazo a la que tú me lo preparas. Déjame llamar a la carnicería por sí. Entra. ¿Aló? Oiga, ¿es usted el carnicero? Sí, a su orden. ¿De qué podemos servirle? Usted tiene lengua de vaca, ¿verdad? La que tiene lengua de vaca es usted, atrevida. Hoy estamos recorriendo el pasado musical de Fernando Villalona, el Mayimbe, en este Baúl de Villalona. Quiero ser servicio de tus deseos, ser la leña que enciende tu cuerpo entero. Que bajaré una estrella del alto cielo, para que sientas corazón cuando te quiero. Y es que me muero por ti, yo por ti me muero. Es que me muero por ti, yo por ti me muero. Te dejaré que flores mi cuerpo entero, miramita mi cuerpo con tus besos. Ante mí lo que quieras hoy me entrego a ti, abrázame que yo quiero ser de ti. Y es que me muero por ti, yo por ti me muero. Es que me muero por ti, yo por ti me muero. Abrázame, abrázame, dame tu calor, tu calor, explórame, lléname de amor. Abrázame, 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 lléname de amor. Quiero que sientas vida, lo mucho que te quieres, que todo el mundo sepa que esto es sabor sin ser. De ti he enamorado, de amor a simple vista, es que tú eres tan bella, tan dulce y exquisita Abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor Abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor Por ti, yo por ti me muero, si muero por ti, yo por ti me muero Abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor Abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor Quiero que sientas vida, lo mucho que te quiero, que todo el mundo sepa, después amor sincero De ti he enamorado, de amor a simple vista, es que tú eres tan bella, tan dulce y exquisita Abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor Abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor Muero por ti, yo por ti me muero Muero por ti, yo por ti me muero ¡Esa! Música Pero no solo de música está llena la trayectoria de vida artística de Fernando Vidalona, también se han producido momentos de conflictos donde el artista de alguna manera se ha visto frente a la realidad de grupos con los cuales ha competido, de situaciones que también han gravitado sobre su existencia. Y vamos también nosotros en este baúl de los recuerdos especial dedicado por completo a Fernando Vidalona a recordar uno de esos momentos. Fíjate Fernandito, se habla de que ahora que se habla del nuevo liderato, que el nuevo líder, que el nuevo ídolo, de que a ti solamente te haría falta un trabajo de proyección discográfico, no con los boleros que graban, sino con algún tema que enciende el ambiente, con alguna presentación de tipo multitudinario, para lo que la fanaticada tuya que se siente asediada por las cosas que se dicen, de que hay una figura que ahora está consitrando el interés del público, que pudiera sentir el efecto de lo que todo el mundo reconoce como fenómeno mayinde. Entonces, eso es lo que la gente está reclamando, eso es lo que la gente dice. Los que te siguen, los que te quieren, pues, están como esperando una respuesta de tipo cuantitativa en términos de un evento de gran proyección. ¿Cuándo pudiera venir eso? Si es tu propósito o si tú definitivamente descartas el tipo de actividad para hacer ostentación o demostración de tu liderazgo. No, no, no. Realmente, hay que tomar en cuenta que el trabajo que se ha hecho con Sergio, aunque tú no mencionaste el nombre, pero es de saberse que es de Sergio que habla. Yo soy un gran admirador de él, lo quiero mucho. Sin embargo, tengo que tomar en cuenta la posición de Cholobrenes, la de Bienvenida Rodríguez, la de Larmúdez, la de toda la gente que está haciendo con el comercial a propósito, a favor de hacer una figura como se lo merece serio. Para mí es bien aceptable, sin embargo, es una cuestión de popularidad. La cuestión de...